Hola amigas Ayer tuve una experiencia traumática, vale, o sea No sé si os conté ayer que había matado dos arañas, creo que sí que os lo conté Total, que volví a casa de un paseo con mi madre y había una cosita roja Que parecía una hormiga, una garrapata, una cosita roja, así como una araña, pero roja, pequeña La madre Entonces me fui a dormir tranquila Me puse a leer y cuando terminé de leer, cerré mi libro Cogí mi móvil que estaba aproximadamente aquí Fui a cogerlo y de repente veo ahí una araña, la mamá araña, en plan, la grande Casi lloro, o sea, llamé a mi madre que ya estaba dormida Pero mujer, eran las doce y media de la noche, te podías despertar y no pasa nada Estos cambios de temperatura y este viento me da muchísima alergia Pero bueno, que llamé a mi madre para que la matara Y luego fui incapaz de dormirme, o sea, me doy que ir al sofá Y luego volví porque el sofá estaba muy incómoda Pero lo he pasado fatal, he dormido muy mal hoy, o sea, muy mal Así que hoy no es mi día, que no me toque nadie los huevos hoy Porque, no, porque hoy no O sea, hoy no estoy, hoy no estoy para aguantarlo Me puse una pinza porque hace muchísimo viento Es que hace como 24 grados O sea, ahora no, ahora hace 20 o así Pero aún así hace mucho calor Este es mi fit, este es de Pink Pomelo Este es de Naked Me pondré a super ga, pero bueno, voy a clase Chao Hola, he vuelto a casarte en particular He mirado a ver si había arañas por el techo Porque ahora estoy paranoica, estoy completamente histérica Ahora mismo, y me he puesto mi set Es noves de Born Living Yoga Porque soy una influencer de verdad O sea, os creéis Es que vale, igual no sabéis lo que es Pero yo que sigo a literalmente todas las influencers de Madrid Porque, vale, otra cosa, aparte No sé si os pasa esto, inciso Yo sigo a X influencers de Madrid ¿Qué pasa? Que se hacen amigas O que antes no vivían a Madrid Se van a vivir a Madrid Y ahora son amigas del grupo de influencers Entonces, claro, es como que empiezo a ver Que todas suben lo mismo Porque al final es inevitable Porque hacen lo mismo Y muy diferente Tienes que comunicarte Para que tu contenido parezca diferente al del resto O sea, tiene que ser Tu personalidad O tu manera de comunicar en redes sociales Tiene que ser muy diferente Para que no parezca lo mismo Entonces, al final es como que Sigo una nueva Igual entre esas dos Prefiero la nueva que la anterior Pero ya me da puro dejar de seguir a la anterior Porque es como Tía, te llevo siguiendo mucho Ya no puedo parar de seguirte a ti Porque eres como mi OG Y en realidad esa chica No sabe de mi existencia No le importa que yo la siga La dejé de seguir Pero es como que Claro, al final ella no tiene culpa De hacer lo que hacen sus amigas Porque para eso son amigas Y son todas influencers amigas Y hacen las mismas cosas Yo por mí me quedaría con una Pero ella es como que me sabe mal Y digo No puedo dejar de seguir Porque es como si literalmente Fuese mi amiga Y se puse a enfadar Porque la dejo de seguir Cuando literalmente No tiene ni idea de que existo Da que pensar Mi complejo de protagonismo Que tengo en mi cabeza ¿Qué te puedo decir? Y esto solo ha sido Porque llevo un set De Born Living Yoga Que todas estas chicas Como llevan No sé, es de tan buena calidad Que me asusta Rollo, es muy suave Estoy acostumbrada A mis leggings El decathlon Que poco más Y tienen un agujero En la parte vaginal Por si me hago piso o algo No tener ni que bajarme los leggings Es que de verdad El decathlon va un paso más allá Y me voy al gimnasio Porque es leg day Y tendría que estudiar Estudio esta mañana En la biblioteca Y voy a volver a estudiar Cuando venga Por eso me gustaría Quitarme esto de medio Estoy haciendo tiempo Porque he bebido agua Y sé que me voy a mear Mientras hago deporte Así que prefiero irme meada de casa Así que Tima y la verdad Muchísima información Que no es importante Voy a recoger Porque mi madre me ha dejado Cosas aquí para recoger Que ya era Se me estaban acabando Los calcetines limpios Y estaba en plan ¿Y qué hago ahora? O sea, no me quedaban pinkies No me quedaban calcetines Estaba un poco en pánico Así que me alegro De que me quedara envuelto Voy a recoger Mientras veo un vídeo de Youtube Ayer compré chuches Para comer entre semana Eh, tip Mental health tip Supongo Si veis que Si os viene una semana dura Una semana que se os va a hacer larga O una semana O el tiempo que queráis yo Normalmente lo hago semanalmente Y cómprate unas chuches El fin de semana Cuando has hablado con tus amigas O cuando has hablado con tus padres O con tu novio O con tu quien sea Y cómprate unas chuches Y cómetelas a lo largo de la semana No te pegas un atracón Un día Porque no te vas a sentar bien A la tripa Vas a querer vomitar Y vas a arrepentirte De haberte comido las chuches Comer rollo Después de comer Una O después de estudiar Una O entre descansos Una ¿Sabes? Rollo Cómete yo que sé Tres chuches al día Cuatro chuches al día Repartidas entre tiempos No sé Yo es que con las chuches Tengo bastante buen autocontrol Porque me empalagan súper rápido Entonces no puedo comerme Muchas en tirón Pero yo que sé Me como después de comer una Para quitar como el sabor a comida Y tener como ese sabor a chuche O después de merendar O cuando acabo de estudiar algo Como que no sé Me hace la vida más amena Que suenan un tip de mierda Y seguramente si vais a un psicólogo Os mejoré bastante más la mental health Que escuchándome a mí Pero Es que no soy psicóloga Así que solo os puedo decir cosas que A mí me funcionan Y son chorradas Y me funcionan muy bien O sea los precios de todo Tío Esta bolsa Me ha costado casi 6 euros ¿Vale? 6 euros Esta mierda ¿Tú te crees? O sea ¿Tú te crees? Menos mal Que no soy una chica Que consuma mucho alcohol En los fines de semana No gasto mucho dinero en copas No tengo ningún vicio caro Así tipo tabaco Porque así puedo gastármelo En otras cosas En verdad Tengo un vicio bastante más caro Y más dañino Que es comprar en Amazon Me he comprado libros Me he comprado Mi año de descanso y relajación Solo lo he comprado Porque Carlos Pérez Lo había leído Y la había gustado Bueno si le sigas Le ha gustado Solo sé que se la he leído Luego he recibido DMs En plan que es infumable Así que me he quedado como ¿Puedo? 13 euros a basura supongo Me lo leeré Porque como mayor fan De Carlos Pérez del mundo Porque si crees que tú eres La mayor fan de Carlos Pérez Eso es una mentira Yo soy la mayor fan De Carlos Pérez Me he comprado La campana de cristal Pero en inglés De Bel Yard De Silvia Plath Porque me suena que la chica Está desquiciada Quiero poder relitearme con alguien Iba a comprarme Little Women Little Women Pero lo he quitado Y he puesto uno de Lisa Elisabeth Benavent Porque si pasaba muchos libros Y leerme uno de Elisabeth Benavent Me iba a petar el coco La verdad Yo necesito Elisabeth Benavent Una dosis trimestral De Elisabeth Benavent En mi vida Porque si no Mal Me he comprado Pride and Prejudice Me he comprado Todos en inglés Menos Elisabeth Benavent Que como evidentemente es España Pues no lo hay en inglés Y tampoco me la voy a comprar en inglés Así que os enseñaré cuando me lleguen Y os comentaré cuando me los lea Estoy exhausta Exhausta Hoy No es por tirarme flores Pero lo he hecho muy bien Míticas veces que Estás tan cansada Que dices No voy a hacer esta serie O voy a hacer menos repeticiones He aguantado todas De hecho he hecho Una serie de más Porque no había contado Cuantas series había hecho Por si acaso Hice una más Porque mejor que sobren Y no que falten Y nada Ahora me he comido una chuche Es que ya Siete y media No quiero merendar Porque yo ceno bastante pronto Voy a ducharme No me voy a lavar el pelo decidido Esto está hoy Out of the picture Tengo el pelo sucio Y de hecho me he echado champúen seco Pero Puede aguantar un día más Yo creo Hola Buenos días Hoy he dormido fatal otra vez Ya no era por el miedo a las arañas Aunque un poco sí Porque me negaba a dormir En plan De cara a la pared Me negaba O sea Tengo la foto del mural Que se me está cayendo Tío A cachos Y si no me llegan mis fotitos De puto la la lab Hermano En plan Llamamiento a la lab Por favor Daos prisa O sea Os he pedido el paquete Hace tres semanas Hace un montón Y ponía llegada estimada El 7 de octubre Y estamos a 18 Es que no se ha retrasado dos días Es que se ha retrasado 11 días Porque me mienten Es que no sepa que me ponen Que tragué el paquete Si me están mintiendo Es que Me han mandado el 8 de octubre Que mi package should arrive soon Han pasado 10 días Vale No sé Cómo definen Soon Voy a ir al gimnasio Prontito Para pillar a la gente de la mañana Que asumo que serán Señoras de la edad de mi madre O más Y no me intimidan Tanto como Los malos hombres Por la tarde me voy a ir a la biblia Tengo que estudiar un montón Pero un montón O sea I'm back Ya estoy de vuelta Tengo el pelo tan sumamente sucio Es que os he mostrado un clip De yo quitándome la coleta Para que veáis Cómo el pelo se me quedaba así Como tieso para atrás Pero es que ya ni me avergüenzo Es que ya ni me avergüenzo Es que soy una sinvergüenza Voy así por la vida He ido así todo el camino Ni siquiera me esforzó A ponerme la paleta Vale Estas sudaderas os juro Que me salvan la vida La tengo en gris y en blanca Las hice en un vídeo de Bershka No es que no sé Yo no suelo enseñar Bershka por Youtube Siempre lo enseño por TikTok No andéis Corred a Bershka Corred a Bershka Por estas sudaderas Porque costaban como 16 euros Y son súper polares Súper bonitas También os digo No las he dado muchos lavados Está sucia la pobre Pero es que me da igual Me niego a meter la lavadora Y quedarme sin ella unos días Porque la necesito en todos los colores La tengo en gris y en crema Yo creo que ha sido mi mejor adquisición He escogido súper bien los colores Súper clean girl aesthetic Muy irónico Porque están sucias No sé cómo envejecerán Pero por de momento O sea Corred a Bershka por ellas Porque realmente Me encantan O sea las amo Voy a meterme en la ducha Mientras acabo de cargar la batería De la cámara Que la tenía cargando esta mañana Y me voy a poner a estudiar ya O sea a estudiar O igual ya me he visto Y así estoy preparada Para luego irme al heloteca pitando Después de comer Porque ahí sí que creo Que me concentro bastante mejor Hoy he hecho cinta Mientras veía The Office Que me la he vuelto a empezar Porque la veía con Marcos Y como que Marcos Le desenganchó Entonces he decidido Que la veía así Empecé a seguirla yo sola Desde donde estaba La voy a volver a empezar Porque ya hace mucho que no la veo Porque ahora con Marcos Siempre veo que no hay quien viva Que es su serie favorita Me voy a la ducha Y he hecho un poco de elíptica También rollo Con De la dura En plan cuando subes Como el nivel de la elíptica Está como dura Y cuesta de andar Para ver si quito un poco Las agujetas Porque hoy estaba tiesa O sea no podía andar Era un poco Anoying Ya estoy Ya he venido de comer Me he puesto como dos Y ha sido un intento Patético De ponerme el pelo bonito Pero he cogido Y he hecho en plan Así Y me lo he puesto Como en un moñito Así Y luego lo mismo Del otro lado Y lo he amarrado con pinzas Para que me queden como Ondas bonitas Pero no han quedado Ondas bonitas Simplemente ha quedado Que se nota que el pelo Está en una pinza Así que Otro objetivo fallido Para mí Supongo Voy a coger Mi agenda Mi iPad Y mis cosas Y lo voy a meter en la mochila Para irme a la biblioteca Y tengo que prepararme La bolsa con la merienda Que va a ser Unas tortitas de arroz Que ya me he comido Unas por la mañana Pero son dos Así que me como otras dos Y un plátano Off we go Parte 2 Estoy muy cansada O sea Es que no os hacéis la idea Estoy agotada Volví de la biblio Y Ahora estoy viendo Un vídeo de Youtube De Eva Meloche Que es que la amo De verdad os lo digo Es de mis youtubers favoritas Mi youtuber favorita Del momento No Nadie va a topear a Olivia Neil Por mucho que se haya ido de Youtube Pero sigue siendo mi persona favorita Bueno se ha ido Está ocasionalmente Estoy súper cansada He estado hasta la tarde en la biblio He de decir que La biblio para mí Tengo que coger costumbre Los primeros días No me cunde tanto Como me gustaría Que al final Me cunde más que en casa Estoy estado ahí De igual De 3 menos algo A 8 Que bueno Son muchas horas Y eso por un lado Esta mañana Cuando he metido a la ducha Me he hecho mascarilla O sea me he dado mascarilla Es que vale Hay una cosa De la rutina Que me encanta Y es cuando realmente Ya he llegado al punto En el que establezco la rutina Y no se me pasan las cosas Encuentro como el tiempo Para hacer las cosas Sin necesidad de agobiarme A mí en verano No necesito ningún extra Para estar contenta La mayoría del tiempo Hay veces que no Los días que estoy triste Pienso que siempre estoy triste Que es como mi mood De fault Pero ahora que estoy bien No pienso que mi Estado de ánimo promedio Sea triste Pero cuando si que estoy triste Si que lo creo Lo creo firmemente Pero bueno El caso No se como he llegado ahí Siempre me pasa Que estoy hablando de una cosa Y de repente me voy En verano No necesito nada Que tenga que hacer yo Para estar más contenta Porque normalmente pues hago planes Y tal Y cosas que van saliendo Y yo necesito Darme el olaplex En la mascarilla Y darme una mascarilla A la cara Y todo De manera rutinaria Para estar contenta Pero en invierno Si Entonces cuando Hay la transición De verano a invierno A mí es una cosa Que me cuesta horrores O sea me cuesta horrores Porque uno evidentemente A nadie le gusta Que se acabe el verano Este para mí ha sido Yo creo que uno De los mejores veranos De mi vida Por no decir el mejor Me ha encantado Y para nada Quería volver Dos También me cuesta Porque paso De no tener ningún tipo De rutina Yo no suelo levantarme Muy tarde Pero de no tener nada que hacer Poderme a dormir cuando quiera Levantarme cuando quiera Salir el día que quiera De la semana Porque al día siguiente Me da igual estar Re esa cosa Porque no tengo nada que hacer A Solo puedo hacer cosas Los fines Porque a ver Yo personalmente Entre que mi madre No le hace mucha gracia Que diréis Sara hija Tienes 20 años Y tu madre no te deja Quedar entre semana Si Si O sea a ver Me deja Pero no le hace mucha gracia Y si lo hago repetidamente En un mes No le va a hacer nada de gracia O sea me va a decir Corta Corta el grifo Entonces paso A quedar solo Los fines de semana Son como cambios Que digo Que En plan Ahora Ya no son las horas de clase Que eso no fuese malo Que sean solas las horas de clase Es todo lo que conlleva Entonces Cuando al principio Me sigo ajustando a la rutina Me cuesta un montón No encuentro horas para ir al gimnasio Cada día voy un día Me pierdo Al final me quitan las ganas de ir Porque No está ajustado O sea no está ajustado en mi vida Pero cuando llevo un tiempo Un mes Y ya he encontrado como El hueco para cada cosa Es genial O sea no os voy a decir Que es el momento más genial del año Porque me gustaría mucho más No tener clase ahora mismo Es que de verdad Este año O sea este cuadro No han podido tocar Asignaturas más aburridas Inútiles Horribles Porque encima son todas O casi todas De trabajos en grupo Y yo odio los trabajos en grupo Los odio Ya lo he dicho antes Yo creo que en este vídeo Lo he dicho en otro momento Pero los odio a muerte O sea si alguien de aquí Ha leído mi currículum En algún momento Y pone que me gusta trabajar en grupo Que sepáis que es una mentira De hecho yo creo que no lo voy a poner Porque es que Miedo me da ponerlo Y que me pongan a trabajar en grupo Porque es que lo odio No es lo mismo Trabajar en un sitio Compartiendo espacio Con otras personas O tener un proyecto común En el que cada uno No he tenido que cargar No he tenido que cargar Mi móvil Ahora mismo la batería va fatal Va como el culo Así que Tengo que cargarlo cada 30 segundos Y hoy no he tenido que cargarlo En ningún momento Y eso que en el gimnasio O en la elíptica Me he visto un episodio entero De The Office Que bueno a ver Eran 20 minutos Pero al final 20 minutos viendo algo En el móvil Te quita batería Y o sea no He llegado a casa Como con un 30% de batería Pero eso sí Llego a casa muerta Y encima entre eso Las agujetas Que ahora me duele un poco la cabeza ¿Qué se me duele la cabeza Tanto, tan a menudo? Entre eso Tío, el médico Algo sabrá ¿No? Sabrá algo que decirme No quiero que me diga Que tengo el tabique desviado Y que me la tengan que operar A la vez sí que quiero Porque es como que me gustaría respirar Pero no quiero que me tengan que operar la nariz A Marcos me operan en la nariz Dentro de poco Tiene mañana el preoperatorio Porque tiene la enfermedad de Willyrex Que es la que yo creo que yo tengo también La enfermedad de Willyrex De no poder respirar Por la nariz Que yo la he denominado Como la enfermedad de Willyrex Porque una vez Willyrex Contó en un vídeo que la tenía Y que la habían operado de la nariz Y que por eso no podía subir vídeo Porque no había operado Y que los tenía que dejar pregrabados Pero es que yo soy su mayor fan Entonces yo me entiendo de todo Que por cierto A ver cuándo enseñan la carita de María Y es la primera que respeta mucho La privacidad de los influencers No me gusta Cuando la gente En plan cree que los influencers Le ven Todo Todo Cada detalle de su vida A la gente de internet Y enseñanos a María En plan Ya no voy a pedir que la salgas al público Pero mandame una foto Es que Tengo mucha curiosidad por ver cómo es Porque claro Yo sé cómo es el hijo de Luzu Sé cómo es el hijo de María Bombo Sé cómo Sé cómo son todos los hijos Menos María Y María Era la que más ilusión me hacía Voy a tener que esperar A que la niña tenga Instagram Y suba foto de Happy birthday to me Y suba una foto de la señora pequeña ¿Tú te crees? O me voy a dormir Porque llevo nueve minutos hablando Por la puta cara ¿Sabes?